Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, prendete, sacale chispa al starter, prendete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria, señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar como palestino, yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de abue y guaná, no hay más na' para na' que yo te voy a mentir, yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a Matala como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill, atrévete, te, te salte del closet, te salte Manzame! Siento el ritmo, sigue lestak santмовé, te ilettuano Matamos tiempo aquí, aquí, aquí! ¡Suelta si se nos da, salimos! a solas permitamé, siente el ritmo, sigue me city tan改變, yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí! Relájate, no ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír Creo que cuando me hablas no te quieres despedir Y no me conformaré con mirarte na' más Revelate pa' llevarte a lo íntimo ya Si se nos da, salimos a solas, permítame Siente el ritmo, sígueme excitándome Yo te convenzo, no damos tiempo aquí, aquí, aquí Te convenceré, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Jugar tu cuerpo no lo puedo evitar Me quieres retar, lo acabo de detectar No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!